La colonia Pueblo de San Pedro Actopan, en la Alcaldía Milpa Alta. Por otra parte, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla también reportó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, de Protección Civil, municipal y de la entidad, y del Centro Estatal de Incendios con la ayuda de la población, trabajan para sofocar un incendio en la comunidad de Armella, en el ayuntamiento de Ichakamaxtitlán. ¡Suscríbete al canal!